¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Simplemente estamos aquí en la versión 1.10 Y también en la 1.9 también vale, vale Donde tenemos las elitras Mira, aquí viene el tío este No saqué porque Uy, le doy el espacio y me caigo Vamos a unirnos a esta pelea Compañero ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! Venga, adiós Vean la gente cómo se persigue por todo el mapa Y es que esto, chicos, vale Es Skyward con alas Tal cual Porque hay diferentes islas La gente aquí se persigue La gente aquí se mata Y al final, pues, solo gana el último en pie También cabe decir que el team Es baneable, Connor Con lo cual, si te veo No puedo hacerte team Porque si no Nos reportarán Y nos banearán Así que si te veo, Connor Pip, pa, pip, pam Y pa' tu casa ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué cojones? No, tío Y Connor se muere Adiós, Connor Bueno, Platonito Si queréis más vídeos de este Vale, pues simple De dejar un likecito Y si le dais mucho amor Pues más adelante traeré Más vídeos jugando A esta modalidad Mira, aquí tenemos al tío de antes Compañero ¡Pap! Vale, el otro está aquí ¡No! Ahí está, doble kill Madre mía, Connor ¿Me puedes hacer de UAV Si quieres, compañero? Sí, sí Estoy en la última parte Sí, sí, lo veo No tiene una caca Así que voy a ir a por él Vale, creo que se acaba de caer a la verga What? No, no No, no Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale ¡Oh! What the fuck! Ahí está Y el otro Sigue hacia adelante Sigue hacia adelante Alante, palante, palante Y tiene otro Espérate que tengo aquí mejor armadura Cabe decir también Que no puedes utilizar pechera Por el tema de que tienes las alas Pero Aunque seas así Vas muy chido Sí, sí Vale, vale Yo voy a meter al de al lado Al de al lado Ahí está, al estí Al estí, venga Pon A tu casa Vamos a por él A por él, compañero ¡Ea! 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 Sparrow Gamer Vas a morir, compañero ¡Pon! 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 Pero ¿Por qué no vuela este hombre? Ahí está, perfecto Pero bueno Y coger una anilla, sí La gente estará un poco en plan Nubi Nubi Y yo pues voy a intentar aprovechar eso Para ganar la partida Vale, tengo dos flechas Ojo, eso es muy importante Porque la flecha aquí Es la clave Ya que no tenemos básicamente armadura Vale, si llega el momento En el cual no hay nadie por ningún lado Chicos, lo que tenemos que hacer Es intentar Pasar por una anilla de esas ¿Vale? Para ir a la siguiente isla Así que mira Yo me voy a tirar ya Vamos allá Y ahora hago Atentos, eh Atentos porque es muy importante Mirar hacia arriba Y ¡WEEE! Impulso total Vale, vale Ahí en adelante tenemos un señor Lo podéis ver, ¿no? Vamos a llegar a la isla esta Llegamos aquí Caemos y ¡Pum! 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 ¡Tom! ¡A tu casa! ¡Tom! Vale, adiós, papayero Lo siento ¿Has visto, Connor? ¡Qué estrategia, chaval! ¡Ey! ¡Me puedo hacer! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Corner! ¿Que me voy a hacer una espada diamante? ¡Espada diamante! ¡Oh! ¡Yeah, GG! Vale, tienes uno por ahí ¿Dónde está? El que venga va a flipar en colos Ah, mira, tengo también un escudo El que venga aquí, Connor Va a flipar en colores, chaval Vale, a ver Hay tres, exactamente A ver, abajo parece que no hay nadie Y arriba, pues seguramente hay alguien Mira, de hecho han pillado por ahí ¡What! ¡What the fuck! Me están pillando por detrás, creo, ¿eh? ¿O no? Connor, que si te quedas quieto en la isla Hay como daño Fíjate, fíjate Se está como destruyendo todo O sea, diciendo Tío, que me están haciendo daño O sea, qué cosa más extraña Claro, para que no campee No sé, no sé Supongo que es para que la gente No se quede arriba del todo Mira, ahí hay uno Ahí hay uno Lo vemos ahí, lo vemos ahí Se están persiguiendo, de hecho, los dos que faltan Vamos a ver en qué isla van a caer Creo que uno va a caer aquí debajo Así que es nuestro momento Va a coger las anillas Cuidado ¡No! Vale, estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo, compañero Menos mal Espérate, espérate Menos mal, ¿sabes? Menos mal que he ido bien Porque si no Me habría muerto, ¿eh? O sea, no sabía yo que esta era la última isla Vale, a ver Ahora tenemos un problema Y es que tengo que pasar por esa anilla Connor Y realmente no sé si hay suficiente potencia Para pasar por esa anilla ¿Tú qué crees? ¿Que llego o que no llego? Uf, no sé yo, ¿eh? Yo lo veo muy complicado, ¿eh? O sea, de verdad No sé si podré llegar o no ¿Cómo lo ves? O sea Yo creo que... Bueno, no pasa nada Vamos a intentarlo aquí de nuevo Estamos en otra partidita Y cuidado, Connor No voy a hacer que te troleen Con el tema del rollo de las anillas Porque ya sabéis que si pasa un señor por la anilla Como que se deshabilita durante 10 segundos Imaginaros, ¿vale? Yo voy a pasar por una anilla Y de repente pasa otro delante mía Y ya me quedo sin el efecto Y me puedo morir, básicamente Porque no pillo más impulso Y me vienen y me revientan Entonces vamos a ver si conseguimos la victoria Antes la verdad es que me troleó el tema De que no llegaba a esa zona ¡Ah, Patricio Estrella! ¡Patricio Estrella! Vente para acá, Patricio ¡Patricio! ¡Patricio se va a la verga! ¡Patricio! Hay que matarle Hay que matar a Patricio Estrella Hay que matar a Patricio Estrella Ahí está, que está en la verga Está en la verga este hombre Un toque más y se muere Ahí está Adiós, Patricio Compañero Lo siento Te tenía que matar Vale, ya tengo aquí Un H de estas buenas Y este hombre aquí Toma combo Toma combo Pim, pam, pim, pam Ahí está A tu casa, compañero Vale, ¿qué hemos pillado? Tengo esto que es mejor Y tengo botas de cuero Mamiacona Estoy reventando A todo Cristo acá en el centro Chaval O sea, es una cosa Te has cargado a gente Mira, aquí viene pingüino ¿Qué pasa, pingüino? ¿What? Lo había visto acostado Tío, muere de pingüino Más mía, compañero Los estoy reventando todos aquí abajo A gol, wombo, combo de mi vida A ver, he pillado algo interesante No, me faltan unas botas Aunque me pueda hacer botas de iron O una espada de iron Si encuentro esto Vale, a ver Voy a cerrar la puerta No me sé que venga alguien Voy a hacerme una espada de iron, compañero ¿Por qué? Pues porque puedo Y me sobra el iron Si viene alguien Le reviento, papu Venga, ¿quién viene a la parte de abajo A pelear conmigo? Conor, venga, vete Vale, voy a tirarme para abajo A ver, tengo que esperar aquí Vale, ya no tengo que esperar Pa' arriba que nos vamos, primo Mira, ahí estamos viendo a otro Así que voy a pillar esto aquí rápidamente Y pillo un poquito más de impulso No, vale Lo he pillado hacia abajo Aquí, dentro ¿Hay alguien? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Conor! ¡Conor! ¡Pum! Conor, no sabía que eras tú Es que no sabía que eras yo Mis huevos toreros No, o sea, yo he visto a alguien abajo Y cuando he bajado eras tú Y ya, pues, tenía que meterte, compañero No podemos hacer team Pero bueno, ya ahora Te deseas mi suerte No me desees mala suerte Que te conozco A ver, quedamos cuatro Mira, ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno, sí Justo delante Vale, vale, vale Voy a caer, ¿eh? Vamos allá Voy a pillar esto Y voy a subirla ¿Son dos? ¿En la misma isla? No, uno estaba en la isla Y el otro ha huido Y... Vale, vale Vale, se ha caído a la verga No, no, ya, ese está muerto Ese está muerto Está muerto, ¿no? Ese está muerto No llega la anilla, ¿seguro? Yo creo que sí llega, ¿eh? No llega la anilla porque está desactivada Está desactivada No, creo que sí ha llegado, ¿eh? No estoy seguro Pero creo que sí ha llegado ese señor, ¿eh? Where is Vimasy88M, LOL Pues abajo, Tete A reventarte Vamos, es que... Ah, este es el tío, ¿vale? Este es el ultra, ¿vale? Que antes estaba diciendo Voy a matar a Vimasy88M Sí, sí Corner Voy a ganarle solo por bocas, ¿sabes? O sea, solo por bocas le voy a matar El tío, el otro, ¿se va a morir? O... Es que no sé si está aquí debajo O dónde está, tío No consigo... No, no, se murió ya Ah, el otro se murió No, está vivo Que la mostré Que no, que no Que sí que se vive Míralo, ahí, ahí está Ahí está, ese es el Jimmy Ahí viene el Jimmy Y el otro, míralo Están vivos los dos, ¿eh? Están vivos los dos Vale, ahí viene Vamos Ahí está A tu casa, compañero El tío venía aquí todo motivado, ¿sabes? Y le he matado con mi espada de Iron Vale, vale, aquí viene otra No, no, no No, no, no No, el tío viene muy chetado El tío viene muy chetado, Mike What the fuck ¿Cómo me ha matado? What the fuck What the fuck ¿Lograremos la victoria a la tercera? Pues bueno, ahora lo vamos a comprobar La verdad es que no me esperaba en absoluto Que el tío que faltara Fuera a tener espadas de diamante O sea, es que el tío vino En el momento perfecto para él Porque claro, yo acabo de pelear Contra el otro tío Estaba a mitad de vida Y vino ahí y me reventó todo el orto Pero bueno A ver si ahora tenemos la misma suerte Que tuvo ese señor Y ganamos la partida Vale, a ver Compañero Corner ¿Estás bien? Mira, voy a por la tía Estoy abajo del todo, tío Porque es que No he conseguido nada, tío Compañera, ven acá ¿Dónde vas? Compañera, te voy a matar Mira, vamos a perseguirla Por todas las islas, ¿vale? Así hasta que la tía se para en algún lado Va a coger ese teleport Y se va a ir a la verga, ¿no? Así que yo llego aquí Me estaciono en esta isla Y ya la mantenemos más adelante O sea, aquí no hay prisa en absoluto O sea, aquí si la tía baja Ya la pillaremos Si no, pues matamos a otro Que tengo un HD diamante Y eso básicamente revienta culitos Compañeros Vale, Corner ¿En qué isla estás? ¿No estarás aquí? Te acabo de pegar un golpe Uy, ese es Corner Seguro míalo, míralo ¡Corner, el bonator! Compañero, no, no, no Corner, te voy a salvar Compañero Ahí está Te he salvado, Corner Te he salvado Toma Y doble kill Mamia Mamia, les reviento Les reviento a todos, papu Vale, ya voy Full cota maya Entre comillas Porque pechera no podemos tener Voy tochitado Corner, yo que tú me irías de ahí Si no quieres acabar muerto Compañero No, 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 no Tío He salvado Con el tanquita Do la anilla Te la han quitado Y te vas a morir Mira Oh, oh, oh My God Aquí pelea en los cielos Chaval No, este tío se va a caer aquí Seguramente Así que vamos a matarlos a los dos Copi, venga Cáete Mira, uno aquí en el árbol ¿Qué hace con su vida, tío? Copi Mira, mira Te está tirando huevos Te está tirando unos huevos Desde el tejado, loco Y este que hace aquí arriba, tío Se piensa que no lo he visto O yo que sé, tío El otro sigue por aquí O se ha escondido O sea, había uno Que estaba aquí shifteando Míralo, míralo Aquí detrás, aquí detrás hay uno Buah, pero este tío No, ese acaba de llegar Ese acaba de llegar ¡No! Sí, sí, sí Lo he visto, lo he visto Lo he visto What the fuck Vamos a ver este copi Vamos, ahí está Vale, vale ¿Dónde vas tú a hacerme desclina? Venga, tete Venga, tete A tu casa No lo dejes que se vaya No lo dejes que se vaya Se va a ir pa' la anilla Se va a ir pa' la anilla ¿Tengo arco o no? No tengo arco Buah, el tío venía a hacerme Toda la rapiña, eh Qué asquete, chaval Sí, sí, sí Vale, tienes tres más, eh En la isla Vale, vale El tío este no puede pillar la anilla No la puede pillar Ese no lo puede pillar No puede pillar Vale, vale Otro más Otro más Y ya está Ahí se va la verga, eh Este tío como huela tanto O sea Ya está muerto Está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá A tu casa Vale, perfecto Gigi No Me matan, me matan, eh Corrime así No, no, corre, corre Tírate, tírate, tírate Tírate, que tienes una anilla ahí Oh Me salvé Pim, pam Vamos, quiero pillar Vale, come que la comida Que te regenera la vida La comida Ahí está La sopa de setas es la que te regenera, eh Compañero O sea, la sopa de setas No, no, todo Si tienes todos los corazones Te regenera Ah, si tengo todos los corazones Me regenera No lo sé, a ver O sea, todos los muslitos Sí, sí, sí No, no, no Lo tienen capao, eh O sea, lo tienen capao Tengo los muslitos llenos Y me están subiendo Súper, súper lento Oye, tú que a lo tonto Espérate, que a lo tonto Tengo diamantes Pero No tengo palos, tío No tengo palos Vale Si encuentro palos Me puedo hacer una pala de diamantes Corrime Solo necesito un par de palos, tío O sea Un palo Ya, con eso tengo Un palo Quiero un palo, por favor Un palo Mira, ahí delante hay uno Vale, voy a tirarme por esta anilla Vale Más que nada porque quiero subir Un poquito más Para ver si En algún lado Hay palitroque Vale Una persona Y está aquí debajo En el tejado de la casa Así que vamos a ir a por él En la casa, en la casa ¿Está en la casa? ¿Lo ves en la casa? Vale, ¿dónde? Dentro de la casa Dentro de la casa Dentro de la casa El compañero Compañero ¿Dónde estás? Ahí está shifteando ¿Dónde? ¿Shifteando o dónde? Te lo has dejado WTF Aquí arriba Vale, vale Vale, vale Vamos allá Vamos allá ¡Toma! ¡Woohoo! Chichi Masi gana el minijuego Chichi Era el campero de antes El que se fue corriendo Like a Pussy VG pone VG Ahí está compañero Victoria En este minijuego De Skyward Verdadero Con alas ¿Qué pasa Tete? Al final te moriste Lo siento tío Así que no Platinitos De verdad Hasta la próxima Este nuevo vídeo De Skyward con alas Dejad un likecito Si queréis más vídeos Como este Vale Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias Conas por acompañarme Y hasta luego Adiós Tío 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 Tío